¿Qué es la fiscalización de un concejal? ¿Qué es la fiscalización de un concejal? Ya no pelees por Anita, fulanita de tal, ahora vamos con Jimena que esa sí es de absoluta confianza. Hoy no es solo la administradora zonal, ya ganó el concurso que se concretó en esos chats y ahora es jefa de todas las administradoras zonales. Aquí están los nombres de los funcionarios que su hijo, eso es hasta tráfico de influencias, su hijo sugirió y son funcionarios y fueron funcionarios. La administración municipal se ha manejado a discrecionalidad. Quito se está hundiendo, Quito se está hundiendo. ¿Dónde está su hijo, alcalde? Su hijo ya no está en el país y es inocente, ¿por qué se va? Esas preguntas hay que responderle a la ciudad. Permítame 10 segundos para culminar, alcalde, gracias. Por favor, aquí todos respetamos el tiempo. Bueno, alcalde, entonces le agradezco muchísimo. Por favor, señores, ha concluido su tiempo. No voy a renunciar, señor concejal, porque no sé cuál será su candidato para que ocupe mi puesto. El que quiera venirse a sentar acá, que gane las elecciones, que vaya a las urnas y que el pueblo le elija. Que usted siga interrumpiendo, señor concejal, cancelo la sesión. No hay condiciones, suspendo la sesión. Cancelo, que lo absurdo. Es insostenible la situación, señor alcalde. Insostenible, porque ha traicionado los intereses ciudadanos. Porque lamentablemente le tiene a la ciudad de Quito portrada. Y en ese sentido, quien no sirve para administrar la ciudad, tiene que irse a su casa. Y en ese sentido, quien no sirve para administrar la ciudad. Y el tiempo a la ciudad de Quito.